Bienvenidos y bienvenidos todos. Un gusto, como siempre, recibirlos y haber llegado a este último encuentro del cursillo de prevención de violencia basada en género y generaciones 2021, una mirada integral desde el aula media, organizado y coordinado por el Departamento Integral del Estudiante, la Inspección de Literatura. El proyecto aquí se lee y la Cátedra Alicia Goyena, para nosotros un placer que todo esto se haya desarrollado en la Casa de Alicia. Y bueno, hoy es el último encuentro, el encuentro de intercambio de proyectos, así que no vamos a demorarnos más. Voy a darles la palabra, ya no les doy la bienvenida ni a ustedes, pero ya saben, son habitantes de la Casa y a las compañeras del DI, de la Inspección de Literatura, de aquí se lee y hablar. Así que les doy la palabra para que ellas puedan compartir con ustedes cuál va a ser la dinámica de funcionamiento, y bueno, a disfrutar de este encuentro, de este intercambio que lo merecemos todos, y bueno, gracias por el privilegio de ser parte. Bueno, empiezo. Muy conforme con el nivel de los trabajos presentados. En segundo lugar, decirles que la dinámica va a ser así. Se van a tomar no más de dos minutos, por favor. Jimena ahora les va a explicar cómo, cómo hicimos el ordenamiento, para que cada uno de ustedes comparta con los demás el proyecto presentado, ¿está? El resto del foro puede ir haciendo comentarios por chat, y luego de pronto dejamos los últimos 15 minutos para abrir los micrófonos y conversar un poquito, ¿sí? Esa es un poco la dinámica. Bueno, sabemos que las compañeras de la casa les hicieron llegar, nosotros les pedimos los últimos informes del CIPIAD, que son muy elocuentes y que en realidad sí que justifican el curso que hicimos y que vamos a volver a hacer, porque, digamos, hay evidencia de que hubo mucho más denuncias, sensiblemente más denuncias de violencia intrafamiliar que el año pasado que el anterior, y probablemente esos números estén subregistrados, ¿no? Entonces, aquella hipótesis que nosotros manejamos, que la pandemia seguramente agravaba el problema, dejó lamentablemente de ser hipótesis. Entonces, bueno, simplemente no para enorgullecernos de que, y vamos por el camino correcto, sino para decirles que, lamentablemente, la realidad nos ha dado la razón. Entonces, y justifica sobre todo la pertinencia del curso, ¿está? Le paso a Jimena la palabra. Yo le iba a pasar a Vero, pero bueno, les cuento un poquito. Hicimos una especie de acuerdo como en el liceo, que empezábamos a veces atrás para adelante, o sea que va a ser en orden alfabético, nosotros tenemos el listado, pero los últimos eran los primeros, así que como que nos vamos llamando, nos vamos diciendo, ahora si quieren recordamos quién es el último de la lista, y yo voy poniendo el chat a quien le va a ir tocando, y así vamos tratando de manejar esos dos minutos de una manera responsable, sin hablar, que no se entienda nada, como hago yo a veces, pero sabiendo que hay compañeros que están esperando también para intervenir, y eso, que los comentarios que ustedes tengan sobre los trabajos los van poniendo en el chat, y yo diría que al final, además de ese espacio de 15 minutos para reflexiones en general, nosotros también vamos a hacer algunos aportes sobre cuestiones que encontramos en común en los trabajos, algunos aspectos que nos llamaron la atención, otros que quizás habría que pensar algunos detalles para atender en futuros proyectos, y esa tendría a ser la dinámica, Vero, ¿querés agregar algo más? No, simplemente saludarlos y decirles que fue un placer leer cada uno de sus proyectos, que me generaron un lindo domingo, porque los leí el domingo, y fue muy gratificante leer cada uno de ellos, con el compromiso y con la creatividad, que cada uno destique un agradecimiento enorme y felicitarlos a todos por el compromiso que pusieron en esta propuesta, y una vez más, bueno, nos dan alas para creer que esto es muy importante, que esta temática hay que continuar abordándola, que esta es otra posible vía, el trabajar en clave de asignatura también, con la inspectora de literatura, con el proyecto Aquí se lee, también fomentando la lectura, y eso genera otras creaciones, otros posibles proyectos que ya andamos con Jime, entonces, un gracias infinito por las oportunidades que uno también nos permite, y bueno, a la cátedra, a la casa de Alicia, y a Bea y a Marta, obviamente, un placer, y no nos queremos despegar, o sea, ya tenemos varias propuestas que queremos conversar contigo, Bea, así que, nada, ya nos quedamos también, muy acogedora, nada, bienvenidas, y comenzamos con la organización, Jime, que sé que tú la tenés más clara, porque en eso andás al vuelo, gracias. No, es que tengo la lista delante nomás, vamos a convocar a Escocotza y Lago, que presentaron juntos a Escocotza y Lago se adelantó en los lugares. ¿Están por allí? Sí, y Mika también anda por ahí. Bueno, estuvimos charlando cómo podíamos presentar, ya que no queríamos superar los dos minutos, así que, muy breve, voy a un poquito contextualizar nuestro proyecto. Planteamos trabajar con un texto dramático, llamado Las Desentradas, de Salvador Medina Bonrubia, puntualmente para tercer año del ciclo básico, y pensando también que si vemos el programa del ciclo básico, solamente encontramos el protagonismo de una mujer asociado al género lírico, y queríamos romper un poco con esto, y movernos para el género dramático, y también una cosa muy importante que queríamos destacar es el tema de la sororidad que se presenta en esta obra y que nos parece fundamental para encararlo por el lado de la prevención. Así que lo leímos, nos encantó pensar este proyecto, y dejo a Mika que va a contar un poquito las actividades que planteamos. Hola, primero, bueno, cortito en realidad, primero se planteó una actividad que va más enfocada a conocer un poco la vida de la autora y su protagonismo, bueno, en el anarquismo, el feminismo, etc. Sus vínculos también, por ejemplo, con Alfonsina Storny. Después, algunas actividades que van más focalizadas en el análisis de la obra, principalmente la caracterización de los personajes desde el género dramático, y por otro lado, los vínculos que se entablan entre los protagonistas, los vínculos amorosos entre los protagonistas. Que vamos a ver que hay un vínculo determinado en el cual la protagonista se siente ella y puede demostrarse tal cual es, y en el otro que siente como que está limitada en sus posibilidades también como mujer. Y por último, bueno, se planteaban como dos posibles finales para este trabajo, mediado por otras actividades que son, en realidad, situaciones problema, en las cuales se presentan vínculos amorosos, saludables o no, a los estudiantes, para que ellos debatan. Y por último, dos actividades que, en realidad, buscan como más la creatividad y el desarrollo de los estudiantes. Que podrían ser, por ejemplo, una, un segundo, en realidad, plantearle una entrevista a Anihovich, ¿cómo es el...? A Anihovich... A Anihovich... Ahí va, bien. Y después, a realizar, digamos, bueno, a esta directora... Escribura, quizás. Perdón que estoy trancada, porque tengo unos problemas acá con la... Bueno, primero, realizar una entrevista a esta directora, ¿sí? Y, por otro lado, podría ser, en realidad, como un encuentro ficticio, ¿no? Ya planteando las características del género dramático, entre el estudiante y, bueno, el personaje de la obra. Lo que le quisimos dar importancia fueron a dos cosas. Por una parte, Mariana Perkovich toma, en el año 2013, este texto, y lo lleva a la escena, entonces, que el estudiante pueda realizarle una entrevista y que lo motive el... Bueno, ¿por qué quisiste? Retomar un texto de 1929, de una autora que no es tan estudiada, ¿por qué lo querés llevar hoy en día a la escena? ¿Qué querés? ¿Cómo se pretende resignificar este texto dramático desde la actualidad? Y, por otra parte, la otra actividad de cierre que pensamos, donde el estudiante puede hablar con Elvira, pero antes de que Elvira sufra un matrimonio que la censura, como se plantea en la obra, nos pareció lindo, pensándolo en clave de prevención. ¿Qué le diría si puedo anticiparme? Teniendo como ese espacio tan valioso de poder capaz que cambiar lo que a veces se nos termina dando. Bueno, intentando capaz que promover la reflexión en todos los estudiantes. Y otra cosa importante, el hecho de que tomamos este texto porque en realidad no hay una violencia física específica, sino que en realidad la violencia va por otro lado. Y eso también ayuda un poco a problematizar, ¿no? Y a incentivar a la prevención. Que en realidad no tenemos por qué llegar a una instancia de violencia física para hablar de violencia. Sí, y ahí todo el vínculo que podemos hacer con la definición de violencia que se plantea en la ley, también para hacerlo dialogar en la clase, ¿no? Más allá que, obviamente, es clase de literatura y queremos que el texto dramático sea el centro, todo lo que implique un diálogo y sume a la clase y a la reflexión, lo queríamos tomar. Por eso también nos pareció tan rico el texto desde ese lugar. Y un poco resaltar el abrir los ojos de que no es necesario llegar a una violencia física para decir que, de todas formas, uno puede estar sufriendo violencia. Después invitamos a leer el texto, que es las desentradas. Y a Valeria sí puse allí el autor, la autora, 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 la autora. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Y ahora entonces, dijimos, Rodríguez Sosa, ¿no? Rodríguez y Sosa. ¿Están por allí? Hola, buenas tardes. Yo soy Lilian Rodríguez y mi compañera es Carla Sosa. Y bueno, nos juntamos para compartir con ustedes. No sé si ella habrá podido conectarse de la computadora, porque lo que queremos mostrarle es cómo fue el nexo con el cual queríamos enganchar a los alumnos. Y Carla, no sé si estás por ahí. Y bueno, se conecta porque iba a pedir la computadora para... Ah, bien. Hola, sí, buenas. Para poder... Sí, yo estoy desde el celular, pero voy a ver si puedo compartir pantalla. No sé si está permitido acá compartir. Bueno, mientras tanto les voy contando cómo la iniciativa nace desde una imagen. Ahora se la vamos a compartir. Esta imagen fue adquirida por el día... por la conmemoración de la violencia infantil, ¿no? El 25 de abril se conmemora el día y se conmemora en la violencia... Esa es la que usan en la portada del trabajo, Lilian. Exactamente. Bueno, entonces la comparto yo. Ahí va, perfecto. Muchas gracias, Jimena. Y bueno, desde ese lugar tratamos de, primero, hacer que los estudiantes se conecten desde la imagen en las sensaciones, es esa. No solo duelen los golpes, ¿no? Y bueno, y desde ahí impactar con la imagen, que se sensibilicen con la imagen en un principio. Solamente eso vamos a dar como inicio del aporte. Después de observarla, podrán hacer mención a qué sensaciones les vienen, ¿no? Y cómo se van ellos adquiriendo la idea, ¿no? De la imagen. Y cuando hagan una lista, harán hincapié en la mano invisible y las letras que dicen en inglés, las palabras en inglés. Entonces los llevamos a un foco, que es donde está la agresión, más allá del rostro, ¿no? Y lo que visualizan en esa imagen. En relación a eso, ellos escribirán, buscando el significado de cada una de esas palabras, y harán dos listas de cotejo en relación a eso, ¿no? Más adelante, no sé si querés, Carla, si estás por ahí. Sí, claro. Bien. Lo que queremos, los objetivos, digamos, específicos, es dar a conocer las posibles acciones que estarían comprendidas en el concepto de violencia de género y generación, presentar un marco legal y conocimiento de las leyes, y el amparo al cual ellos tienen acceso y están amparados a nivel nacional, y divulgar los medios de acción para que ellos puedan actuar en un momento de violencia y poder mediar en ese ámbito, ¿no? Como agentes y desenvolverse, más que nada, ¿no? Y, bueno, la propuesta en principio está basada porque tenemos dos grupos distintos, yo tengo un tercer año de ciclo básico del Plan 2007, y Carla tiene un grupo de tercer año, pero del Plan 2013 extraedad, o sea que son totalmente polos distintos, pero con los cuales podemos trabajar perfectamente con esta propuesta. Te dejo, Carla, para que continúes, ¿sí? Bueno, y la idea es, bueno, primero el trabajar con esta imagen, como para centrar, como decía mi compañera Lilian, desde la emoción, y después es tratar de conectar desde lo literario. Para eso seleccionamos a Frank Casca, y vamos a utilizar la Carta del Padre, algunos fragmentos, donde vamos a lograr a través de la lectura que estos alumnos puedan leer y puedan interpretar y resignificar esto encontrando aspectos donde está esa violencia, esa violencia de alguna forma naturalizada, y llevar en ellos el motivar la reflexión. Estos fragmentos van a ser leídos en la clase, y a través de ellos los chicos también van a pronunciarse. Esto sería en una segunda instancia. La idea es también evaluar los conocimientos que tenían en relación a ese tema. Los conocimientos previos que tienen estos chicos. En el caso de Lilian, que son adolescentes, y en mi caso que son personas adultas. Entonces desde ese lugar van a tener distintos tipos de impresiones. También vamos a trabajar con los muchachos de que tengan una forma de expresarse, haciendo cartelería, para también de alguna forma derramar hacia toda la institución lo que ellos aprendieron, y capaz que, bueno, llevarlo adelante como proyecto de centro, o ver que otros colegas se pueden motivar también con este tipo de trabajo, donde los chilines se concientizan de que también pueden, de alguna forma, alzar la voz de acuerdo a situaciones que puedan estar viviendo o no. Y nosotros desde el currículum y la elección de las obras podemos tener una incidencia en esa reflexión personal, porque nunca sabemos cuándo estos chicos pueden necesitar de esto. Así como otros temas, como reflexionábamos con Lilian, de que se puede llevar también un tema no solo de violencia, sino de drogas, o esos temas que son de nuestro interés de que ellos entren en contacto. Bien, me parece, Carla y Lilian, muchas gracias por su aporte. Le damos la palabra a Carola y a Tres. Bueno, muchas gracias. Hola, buenas tardes, ¿cómo están compañeros? Bueno, había armado en realidad un PDF, pero se los comento yo para no tardar demasiado tiempo mejor. Bueno, la propuesta que elaboré, en realidad la titulé, porque cuando armo estos trabajos siempre tengo como esa costumbre de ponerles un título para orientar también hacia dónde va esta propuesta. Y bueno, la denominé de la siguiente manera, Mujer no se nace, se hace la construcción del rol de la mujer en el Uruguay del 900 a través de Doña Ramona. La obra, justamente, que pretendo trabajar es la reescritura de una obra anterior de Jean, que se llamaba también Doña Ramona, pero esta es una obra de teatro de Víctor Manuel Rey, que es ahí está, exactamente. ¿Por qué, en realidad, y un poco lo adelanta el título también, me parece que para la prevención, que en definitiva era como este eje central de la elaboración de la propuesta, siempre me ha parecido fundamental o sumamente importante entender la construcción de los roles. ¿No? De lo femenino y de lo masculino, de lo que se espera para mujeres y para hombres, ¿no? Porque muchas veces en esa construcción de estos roles es donde se enmarcan aquellos elementos que muchísimas veces nos dejan en esas situaciones de desigualdad, en esas situaciones de vulnerabilidad, que propician, de alguna forma, estas situaciones de violencia basada en género. Entonces, de alguna manera, también me parece interesante abordar esta obra porque está desarrollada en el Uruguay del 900, y de alguna manera podemos encontrar ahí también de dónde salen, un poco, en nuestra sociedad por lo menos, de dónde salen estos parámetros, estas estipulaciones, ¿no?, de los roles para hombres y para mujeres. Los objetivos que yo planteé para esta propuesta son justamente identificar aquellos elementos sociales y culturales constitutivos de los roles de género, ¿sí?, planteados en la obra, reconocer estos elementos en nuestra propia constitución y en nuestro entorno, bueno, prevenir la violencia basada en género, obviamente, y aportar herramientas que permitan a los y las jóvenes reconocer posibles casos de violencia de género. Hago siempre énfasis en esto de identificar, ¿no?, de identificar estos rasgos que son culturales y que son sociales, porque lo que sucede muchísimas veces es que naturalizamos ciertas cuestiones, que nos parecen, bueno, así, bueno, las mujeres somos más de esta manera y los hombres son más de esta otra, entonces, de una manera así, nos vamos posicionando en nuestros vínculos, en nuestras relaciones, a nivel social y demás, y en realidad a mí lo que me interesa es que los chilines entiendan que, incluso aquellos que nos parece lo más natural, que parece que viniéramos con eso, en realidad, muchísimas veces se trata de cuestiones que nos enseñan, de cuestiones que nos inculcan, de cuestiones que son justamente construidas, y que, justamente, lo interesante y lo importante es deconstruir para volver a construir. Está planteada la propuesta para un primer año de bachillerato, para cuarto, y después me quedé pensando, en realidad, que también se puede trabajar a través de un eje temático que involucre esta cuestión de la violencia de género con otras obras distintas, y la propuesta se plantea, sobre todo, ir analizando los personajes dentro de la obra, ¿no? Porque hay muchas mujeres, ¿sí? Son tres mujeres y un hombre, hermanos, y en estas mujeres nosotros vamos a ir encontrando diferentes posiciones, si se quiere, con respecto a estos roles que se deben cumplir, ¿no? Hay una que es más conservadora, que considera que las cosas son así, que están dictaminadas de esa manera y que no se puede salir de eso, hay otra que es un poco más liberal, hay otra que es más indiferente, entonces, de alguna manera, también lo que pretende esta propuesta es que se entienda, y tiene que ver un poco esto de la sororidad que mencionaban las otras compañeras también, ¿no? Entender por qué muchas veces las personas, y sobre todo las mujeres, que son las personas más excesas a esta cuestión de la violencia de género, actúan de la forma que actúan, ¿no? Porque lo que uno se encuentra muchas veces cuando aborda esta temática, por respecto a los estudiantes, es el planteo de, ay, bueno, profe, pero ¿por qué si le pasa eso no se va? ¿O por qué si le pasa eso no se separa? ¿O por qué sí? Y en realidad, muchas veces, no hay opciones, ¿no? Y muchas veces, uno justamente tiene tan naturalizadas ciertas cosas que es difícil visualizar. Entonces, en ese sentido también, el abordaje de los diferentes personajes, lo que pretende, de alguna manera, es generar empatía o generar conciencia de por qué, ¿no? A veces estas personas se encuentran en estas situaciones, por qué no toman decisiones que a nosotros, de repente, nos parecen obvias, y demás. O sea que el eje central del abordaje de esta obra va en, como decía el de inicio, identificar, ¿no? Esos elementos constitutivos de los roles de género, que está asignado para hombres, para mujeres, y ahí empiezan como las actividades planteadas, ¿no? Primero hacer como una especie de puesta en común, ver, sondear, si se quiere, ellos que tienen en sus cabezas, ¿no? Vamos cerrando, si podemos resumir las actividades en dos segundos. Nada, puesta en común, y después identificar esos elementos que ellos van a ir planteando, y que todos vamos a estar más o menos de acuerdo, ir identificándolos en los personajes, y después, obviamente, en nosotros mismos, ¿no? Buenísimo, muchas gracias. Rocío Morales ya está preparado. Adelante. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, a mí me pareció importante capitalizar en este trabajo la incorporación de lo que es la perspectiva de género, y utilizar el texto literario como la vía de aprehensión de los conceptos vinculados al género, y para eso, lo primero que se me ocurrió fue, bueno, identificar las diferentes manifestaciones de la violencia de género, y a su vez, la síntesis del trabajo va a hacer que los estudiantes sean multiplicadores de su aprendizaje, bueno, evidentemente, todo esto en una jornada iba a ser difícil, por eso decidí destinar a mi proyecto cuatro instancias, de dos horas, en las que las primeras tres instancias, el texto disparador iba a ser La insumisa, de Cristina Peri Rossi, me pareció un texto muy revelador, en tanto ella lo define como una autobiografía, autobiografía, y como el punto de partida para saber quién soy y cómo soy, ¿no? Entonces yo seleccioné unos fragmentos bien cortitos, que sé que me va a dar el tiempo, ya los leo, para que ustedes entiendan en qué voy a hacer hincapié en cada una de estas jornadas. ¿Era una niña porque usaba falda? Una vez había visto a una mujer en pantalones, y no tuve ninguna duda de que se trataba de una mujer. Sería una mujer de la vida, me respondió mi abuela. ¿Cuáles eran las mujeres de la vida y por qué? La sociedad no quería que yo usara pantalones, ni silbara, ni jugara a la pelota, ni me trepara a los árboles. Este es uno de los fragmentos. Otro fragmento. ¿Debía interrumpir sorpresivamente en el dormitorio de mis padres al escuchar la palabra asqueroso pronunciada por mi madre, previendo que mi padre, al recibir el insulto, le lanzara un violento golpe de puño? No, eran decisiones graves para una niña pequeña. Y fragmento final. Cuando me quité la braguita, me sentí completamente desnuda. Nunca había estado sin ropa delante de un hombre, ni siquiera mi padre, ni el médico, que me ocultaba la garganta o la barriga prevestida. Hacía un poco de frío, pero lo peor era la sensación de estar desnuda, despojada, como una de esas gallinas asustadas del fondo de la casa de mi abuela. Bueno, estos son fragmentos de los textos que yo seleccioné justamente para identificar en tres jornadas los diferentes tipos de violencia de género. En la primera parte, una violencia emocional, que tiene que ver con lo que decía Karolin recién, lo que son las relaciones de género, y los conceptos y los roles de género, lo que espera la sociedad y nosotros. Una segunda etapa que tiene que ver con la violencia de género a nivel físico, que es lo que experimenta a nivel psicológico esta joven por esta situación de agresión por parte de su padre. Y una última instancia que tiene que ver con la agresión sexual. ¿Por qué me pareció así? Porque me pareció pertinente hacer una evolución, una evolución acompañada obviamente del equipo de trabajador social, psicólogo, o sea, hacer una evolución también que implicara que el estudiante se comprometiera en ese proceso. Y bueno, se prevé, o sea, en este proyecto que la última jornada el estudiante presente un proyecto de difusión y prevención para llevar a sus pares, al resto del liceo, a través de la biblioteca, justamente cómo identificar la violencia de género, cómo denunciarla, las vías, y bueno, viene un poco por ahí la mano, ¿no? O sea, que los estudiantes multipliquen todo lo que nosotros aprendimos desde el curso, y que el texto sea un medio, una excusa, entre comillas, bueno, para invitar a la reflexión y sobre todo a incorporar esta perspectiva desde la igualdad de género, ¿no? Muchas gracias. Buenísimo, Angélica Marchal, se diría. Hola, buenas noches. En detalle, muy sintética. El disparador que te les haré para el proyecto que pienso llevar a cabo, hoy en día César realmente, es el cuento de Horacio Quiroga, el solitario. Justamente, digo disparador porque el trabajo con el cuento lo realizo, y utilizar justamente la instancia final, la muerte en realidad de María, a manos de su esposo, y generar el debate justamente con los chiquilines, y desde allí poder ir planteando actividades. Y como gran objetivo, objetivos, es visibilizar la temática y la prevención. ¿Qué podemos en realidad decir o hacer en determinadas instancias? Por eso, una de las grandes actividades, más allá de trabajar todo lo que es este tema de los conceptos, trabajar la ley, me interesa mucho que ellos puedan crear a través de tu palabra, y por eso se les va a solicitar que puedan justamente crear frases, justamente que promuevan la prevención, y también la escritura de un guión, me interesa el hecho de que esto sea algo que pueda justamente acaparar a toda la institución, desde todos los integrantes de la institución, y para eso un pequeño guión que puedan representar justamente en los distintos grados, para el museo, es un proyecto que está pensado para transferir en el ciclo básico, y parto de la base de que justamente desde crear una cartelería hasta las instancias de trabajo en la clase, con los otros grupos, e instancias justamente de intercambio, después de cada representación en la biblioteca, poder adueñarnos un poquito en realidad con la temática de la institución, y que todos justamente podamos participar. Por ahora esto. Gracias. Bárbaro. Magallanes. Y Núñez. Y Núñez. Y no soy yo, otra Núñez. Buenas tardes a todos. Hola. En esta instancia el trabajo es en conjunto con Graciela Magallanes, ella se está saludando ahí en la cámara, no va a hablar porque está con un problema de garganta, está difónica, y no puede hablar, se lamenta muchísimo no poder hablar, ahora sí que voy a tratar de comentar yo de qué se trata el trabajo de ambas, lo titulamos Desnaturalizando, y nuestros objetivos son desnaturalizar las diferentes acciones violentas ejercidas, concientizar sobre la importancia del respeto hacia la vida, generar el sentimiento de empatía entre los alumnos, promover la reflexión sobre algunas expresiones culturales, y cómo éstas reproducen los estereotipos de género y la violencia. Esos serían algunos de los objetivos. Pretendemos trabajar en tercer año de ciclo básico, que ambas tenemos grupos en ese nivel, y Graciela tiene grupos de sexto año que trabajaría en ese nivel. Para ello dividimos el trabajo en algunas etapas, la primera de ellas sería una charla de sensibilización, donde pretendemos dar a conocer de qué se va a tratar el trabajo, el proyecto, la temática, los docentes que estarán involucrados, y más o menos a qué metas pretendemos llegar al final del trabajo. La segunda etapa sería una etapa de reflexión, donde trabajaríamos específicamente desde literatura, con el trabajo de dos textos, que ahí lo compartieron en el chat, en el caso del tercer año sería trabajar el cuento Requiem con Tostada, de Benedetti, y en el caso del sexto año sería trabajar antes del desayuno de Aníbal. A partir del trabajo de esos textos, de esa lectura, se pretende generar una reflexión, un debate en clase, donde los estudiantes puedan dar a conocer qué es lo que piensan, qué es lo que opinan acerca de la temática que se plantea en el texto, para más o menos conocer la postura que ellos tienen frente a esa temática. Después, una segunda etapa del trabajo sería un trabajo en taller, donde ahí trabajaríamos en conjunto con los referentes sexuales de las instituciones, donde ellos harían talleres para trabajar, por ejemplo, la temática de noviazgos saludables, trabajar la, qué sería la naturalización, para llegar a la desnaturalización de la violencia, y también trabajaríamos con docentes de educación social y cívica en conjunto con ellos para trabajar todo lo que es la legislación en cuanto a los derechos humanos, los derechos sexuales, reproductivos, y todo lo que tiene que ver con la legislación de las leyes en cuanto a la violencia, cómo el estudiante puede acercarse a esas leyes que creo que lo ampara, y un taller final sería con algún referente de Mides, que sería una alianza extra institucional, para que nos pueda también informar acerca de los agentes dentro de lo que sería el Ministerio de Desarrollo, dentro del Mides, que atienden a esta problemática social. Después, la última etapa sería una producción final, donde los estudiantes buscarían, a través de TikTok, de videos, de Sketch, de distintos medios que ellos decidían expresarse, demostrar qué fue lo que lograron aprender, qué fue lo que lograron interiorizar para sí acerca de todo lo que trabaja durante este proceso. Esos productos finales que ellos elaboran serían compartidos en la institución, a través de redes sociales, con el fin de concientizar a los pares, a la institución, a la sociedad en general, acerca de la violencia de género. Y también, otra de las ideas en este producto final, sería la participación en la campaña de los viajos libres de violencia, de 50 días de reflexión. Por esta razón, pretendemos llevar a cabo este proyecto durante el mes de octubre, destinando una semana para cada una de las etapas, para que coincida con, digamos, la fecha de lanzamiento de esta campaña. Bueno, más o menos sería eso nuestro trabajo. Buenísimo, gracias, Graciela y Leticia, por ponerle vos a, también, el rasgo hicieron a dúo. Y el angolio. Gracias. Sí, buenas tardes, acá estoy. Bueno. ¿Se escucha bien? Dale, bien. Bueno, yo preparé una breve presentación, la voy a pasar bien, bien rápido, no sé si tiene... Ahí va. También titulé mi proyecto como, con el nombre de Hoy te toca ser feliz, cruzando umbrales, y bueno, esto tiene un porqué, y es el cierre del proyecto que va a darse a través de una canción. Entonces, bueno, brevemente, algunos de los objetivos, promover a través de la lectura y la reflexión, el incentivar el intercambio, el respeto por las opiniones, el visibilizar estas cuestiones, y facilitar también la comprensión a través de las intertextualidades, y desde las diferentes áreas, porque el proyecto está pensado para ser trabajado con otras asignaturas, como con historia, comunicación visual, literatura, y bueno, psicólogos, o el equipo del liceo, pero como que se englobe toda esa idea de que los actores trabajan para el mismo lado, y que ellos puedan verlo reflejado en nosotros, lo que tanto les pedimos. Lo pensé para el primer año de bachillerato, principalmente, porque mi primer eje temático es la mujer, en donde trabajamos con los romances, trabajamos también con romanticismo, y bueno, y como para seguir de largo con esa línea, y también porque el eje de la mujer es un eje transversal que tengo escondido en el programa de cuarto, como para que no pueda escaparse por ningún lado. Pero sin duda que puede trabajarse en otros niveles. La idea es comenzar con un café literario, o una instancia de taller, de cuatro semanas de duración, con el pretexto de la lectura de dos fragmentos de dos ensayos de Virginia Woolf, que eso sería como el disparador, para promover el intercambio, para debatir, y bueno, y a partir de eso, los textos serían pensamiento de paz durante un ataque aéreo, que puse solamente algunos fragmentos que dejan a la luz todas estas cuestiones, de que no solamente la violencia está en lo físico, sino también, y ni que hablar, en lo verbal y en lo psicológico, después si alguien lo quiere se lo comparto, por supuesto, y después un fragmento un poco más extenso de una habitación propia, en donde se cuestiona qué hubiese pasado si Shakespeare hubiese tenido una hermana y cómo hubiese sido la vida de esa mujer, de esa mujer genio, si hubiese tenido el mismo éxito que su hermano, y bueno, es muy extenso ese fragmento, así que no lo leo ahora, pero bueno, la idea es trabajar en equipo, contextualizando desde la historia, apoyándonos a través de pinturas, de imágenes, y también contribuyendo con metáforas visuales para que ellos puedan verlo no solamente desde una perspectiva, y después, capaz que está muy pretencioso hacerlo todo en cuatro semanas y nos llevaría un poquito más, el compartir recursos audiovisuales, también sobre la violencia desde distintas áreas, desde la infancia, hasta cómo lo ve un niño de la perspectiva de un niño, ese video está bastante fuerte, pero es interesante, también se los dejo si les interesa, y bueno, y hacer una reflexión grupal y un intercambio mediado por los referentes sexuales, por la psicóloga y por nosotros también, en donde se cierra con esta canción que se llama Hoy te toca ser feliz, que es como un llamado a la esperanza de que se puede salir. Bueno, la propuesta para cerrar es a través de una imagen, puede ser una fotografía tomada por Hérola Estudiante, o un dibujo inédito, presentar una metáfora visual que represente la violencia de género y generaciones desde tu perspectiva, es decir, cómo te impacta esto que, cómo te transformó este taller y cómo podés representarlo hacia los otros. Entonces, la creatividad y el impacto van a ser claves en ese trabajo y además deben titular esa creación con un título simbólico y analizar en no más de dos párrafos lo más significativo de esa imagen. La idea es que ellos puedan trabajarlo desde cómo lo sintieron, desde la emoción. Y bueno, ahí tenemos las fuentes y nada. Muchas gracias. Gracias, Viviana. Vamos por... A la canción que hace referencia a Viviana, vamos a, ya les digo... Ir a Sábal. Ir a Sábal, muy bien. Gracias, Viviana, que me lo te agradezco. Por acá, Ando, ¿me escuchan bien? Sí, ¿me escuchan? Bien. Bueno, lo saludo y la saludo. Mi proyecto en realidad sería un proyecto institucional y fui muy ambiciosa, sé que pequé ambiciosa, pero bueno, a veces me gusta ser un poco ambiciosa, y sé que lo pensé un poco quizás, les comento que trabajo en una comisaría especializada en violencia doméstica y género y quizás lo pensé un poco más desde ese rol, que desde el rol docente y lo que planteo es un poco abrir un espacio desde la institución, desde toda la comunidad educativa, un espacio de formación constante y apertura del diálogo porque he constatado a través del trabajo con víctimas y familias de víctimas que es muy difícil hablar y salir desde ese rol salir adelante, abandonar eso o poder procesarlo, entonces planteo armar instancias de diálogo, de continua formación, invitar por ejemplo a Comuna Mujer en Mujeres formarnos nosotros como docentes los actores de la institución educativa que quieran inmiscuirse en esto también y armar talleres para la transferencia y también para la creación de conocimientos planteo uno de los talleres posibles sería hablar y analizar un poco la ley 19.580 porque es un hecho que muchas veces las víctimas no saben cómo denunciar porque no saben cuáles son sus derechos entonces bueno ayudar a que todos tengan la posibilidad de ser sujetos de derechos y saberse con esos derechos y bueno encarando esto un poco a través de un eje transversal desde el aula también actualmente yo estoy trabajando con un eje transversal entonces lo pensé un poco desde ahí desde mi práctica estoy trabajando con un eje hacia la mujer principalmente para problematizar el lugar de la mujer en los espacios académicos y va un poco para ahí esto de que los chiquilines y las chiquilinas sobre todo puedan apropiarse del espacio académico de su institución y también inmiscuir a la comunidad barrial me parece muy importante que como docentes no podemos dejar a las familias yo trabajo en el cerro y donde trabajo también en la comisaría es en zona oeste y soy consciente de que hay muchísimas familias siendo víctimas de estas situaciones y bueno que podemos brindarles un espacio darles un poco de voz ayudarlos a formarse y bueno eso me gustaría y planteo que sea algo de toda la institución tuve la suerte de comentarlo en el liceo y que bueno que se me planteara este espacio que me brindaran todo el apoyo así que iría un poco por ahí por bueno por brindar algo como institución y volcarlo no solo hacia adentro sino hacia afuera abrir un poco las puertas también eso va enlazado con el hecho de que está pensado para ser aplicado en un tercer año que es un poco la entrada a todo cosas nuevas entonces un poco abrir puertas dar entradas tender puentes redes y bueno por ahí me quedo muchas gracias bueno muchas gracias por tu aporte le damos la palabra a Noelia Noelia y Kat hola buenas tardes ¿me escuchan bien? sí escuchan mi propuesta en realidad mi proyecto en realidad es más como si fuera una planificación me pareció escuchando la de los demás pero se enfoca en el grupo de tercer año yo soy profesora de educación social y cívica entonces en el programa está trabajar violencia entonces yo lo enmarqué en trabajar con los dos terceros que tengo este año tercero uno y tercero dos realizando primero en la clase trabajar el tema violencia el concepto los tipos y el ciclo de violencia y después que ellos puedan presentar eso a los alumnos de primer año y segundo año realizando por ejemplo folletos también sería en un salón multiuso si en realidad se dan las condiciones si no yo puse por ejemplo organizar para trabajar por Zoom invitando por ejemplo a la directora y demás profesores que nos quieran acompañar una de las canciones que yo siempre utilizo para trabajar identificar los tipos de violencia es la vida de Magdalena no sé si me escuchan porque ahí yo veo a Jimena y la veo entrecortada sí, sí, se te escucha perfecto Noelia bien por ejemplo trabajar bien trabajar la vida el tema la vida de Magdalena sí y también yo siempre llevo y lo puse para llevar diferentes situaciones de violencia doméstica para poder identificar en realidad que los alumnos identifiquen reunimos en grupos en el momento en que estén los alumnos de primero y segundo año y a lo último a modo de reflexión el corto nunca más en mi vida nunca más a mi lado perdón sería para a forma de reflexión yo en realidad en tercer año siempre trabajo violencia concepto tipos el sí ¿para qué en eso? en los dos grupos que tengo de tercer año de educación social y cívica la reglamentación Buenazo muchas gracias Noelia tenés a González 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 y Badami Buenas tardes no sé si me escuchan Sí, perfecto Bárbaro Bien lo mío tampoco es un gran proyecto sino una propuesta para trabajar en aula con el cuento de Francisco Espínola El Rapto la idea es sensibilizar sobre la temática de violencia basada en género y generaciones y trabajar la prevención sobre todo en el enfoque de autoestima no tanto irnos a la victimización o sea ya tenemos bastante sobre el tema sino trabajar prevención y el tema de autoestima que me parece muy importante fortalecerlo en nuestros alumnos El Cuento del Rapto si bien el tema no es la violencia basada en género y generaciones sí tenemos una protagonista que vive en un ambiente de violencia en un hogar donde hay violencia psicológica no violencia física que padece una afección física que recién al final del relato se descubre pero que tiene que lidiar desde pequeña ya con esa situación y bueno es como decía Vizca es una conciencia infantil en agonía la propuesta es abordar el tema de la violencia en clase tanto a nivel de lo literario a través del análisis como incorporar el tema llevaría más o menos unas 7 o 8 clases es para trabajarlo en un tercer año de ciclo básico y como propuesta final se le va a pedir a los alumnos que escriban una carta a Margarita la protagonista y también creen un final alternativo para la historia cuando Vizca organiza un poquito lo que es el orbe narrativo de Espínola habla del mundo fronterizo de signo existencial donde se presentan personajes muy reflexivos y es justamente lo que le pasa a la protagonista una niña de 9 años con una conciencia reflexiva enorme que justamente padece la violencia de forma indirecta directa e indirecta a través de la relación de sus padres y que tiene también que luchar con algo que lo vemos a menudo en clase que es con la diferencia social ¿no? de condición social bueno si quieren después puedo compartir un poquito lo que es mi trabajo mi presentación pero a grandes rasgos es eso muchas gracias Valeria no sé si se escucha bien si se escuchó perfecto y gracias por acotar en el tiempo así podemos seguir escuchando al compañero después comentamos todo el proyecto muchas gracias bueno acá viene un pedido que hizo un trabajo mucho más extenso que el pedido justamente porque trabajaron de a tres así que vamos a ver a quién escuchamos primero por allí la Natalia Álvaro Hugo Beatriz bienvenido hola buenas tardes en realidad nosotros nosotros nos organizamos para hablar un poquito cada uno imagina sí nos dividimos ya yo simplemente voy a comenzar diciendo que bueno que nuestro el trabajo del proyecto que hicimos es ATR ahora Álvaro va a explicar de qué se trata y en realidad vincula a tres liceos que son liceos de Florida y de Montevideo así que Álvaro te doy la palabra hola buenas tardes no abro la cámara por las dudas porque bueno quería compartir acá porque tenemos un pequeño vídeo pero no sé tengo dificultades para compartirlo no lo puedo compartir no sé qué pasa con el artigo pero no bueno igual contarles capaz que vea lo puede no sé si lo puede compartir ella no sé qué me pasó acá ¿se escucha bien? sí sí Álvaro bien para comenzar lo que hicimos fue presentarles como anexo un documento a los chiquilines que yo lo apliqué en los grupos que yo tengo de tercero para ver qué sucedía con ellos a nivel del lenguaje cuando se enfrentaban al acrónimo qué significa para ellos ATR y para luego darle un poco de vuelo a esta aplicación entonces bueno aparecieron algunas respuestas muy interesantes se les dieron algunas opciones pero aparecieron cosas interesantes como respuestas para ellos ATR es estar pum para arriba es estar contento es estar con toda la onda por la calle compartiendo algo de lo que los chicos escribieron es un estado de ánimo de felicidad nunca escuché la palabra pusieron por ahí no me suena pero lo relaciono con algo como imponente significa también y otros no tengo idea y algunos hicieron para mí bueno no sé qué significa es una persona que está con todo ánimo este en un sentido positivo ¿no? de optimismo lo que hicimos al principio fue como trabajar un poco a nivel del lenguaje de los adolescentes ver qué ocurría qué impactaba en ellos este acrónimo ATR y comenzar a idear bueno el tema de esta aplicación a todo ritmo qué tendría esta aplicación cómo funcionaría cómo podría estar al servicio de una temática como la violencia de género y generaciones qué contenidos tendría y ahí empezamos a trazar se empezaron a trazar líneas de trabajo ¿verdad? pensar ideas este bueno las compañeras que son una genia las dos yo acompañaron lo que pude soy acá de Florida ¿no? pero bien reconozco que hicieron un trabajo muy interesante y bueno y a partir de ahí se le dio un poco de vuelo ¿no? y se fue elaborando el documento que está por ahí que como decís Jimena es extenso ¿no? donde el gran objetivo es crear esta aplicación a través de trabajo solidario y colaborativo uniendo la función del POITE involucrando a otras instituciones como puede ser la Facultad de Ingeniería para la elaboración de esta app que es algo que también nos pareció interesante porque los chicos viven manejando en este mundo que están las apps forman parte de su vida ¿no? y como que actualizar un poco y potenciar un poco esa herramienta nos pareció interesante aunque todo es válido y me parece todo re lindo lo que hemos escuchado ¿no? en un principio yo también pensé en propuestas como las que he escuchado hoy pero me pareció una buena idea cuando los compañeros plantearon lo de la aplicación reconozco que me re entusiasmó y bueno y a partir de ahí se comenzó con este proyecto que bueno creo que resultó bastante interesante poder participar en él y fue como el punto de arranque ¿no? no sé Bea y en realidad nosotros a partir de esa aplicación de formularios de Google salió el nombre y combinamos presencialidad con una parte de tecnología para la parte presencial Natalia les va a comentar Sí bueno buenas noches para todas y para todos en realidad pensamos como acciones previas a presentar la app que la app sería primero en definitiva el nombre termina siendo algo positivo ante lo que implica la violencia de género como buscarle como otra vuelta también cabe como hacer mención que en Francia ya existe una app que fue creada para los centros educativos donde los check-ins a través de la misma lo que tienen acceso es como una llamada de atención si sufren algún tipo de violencia antes de trabajar la app bueno los compañeros trabajaron el tema del formulario para ver lo que significaba esa sigla para ellos pero previamente pensamos que había que hacer otras líneas de acción primero para acercar la temática a los check-in-line y sensibilizarlos como hace también a los docentes que van a formar parte del proyecto y para eso pensamos talleres presenciales o virtuales referentes a la temática utilizando para ello lo que hay en territorio que traten sobre el tema luego del mismo seleccionamos un par de cortos que están en el trabajo que son para como visualizar y para reflexionar y para de ahí obtener insumos junto con los talleres una vez abordado el tema de la violencia de género con los chiquilines le presentaríamos lo que sería la app para trabajar la misma y como dijo Beatriz nos valdríamos ya de los insumos que hay como CEIBAL o como la facultad de ingeniería sí y un poquito para redondear este tema de la app decir que bueno que el nombre es corto porque las apps para ser atractivas tienen que tener un nombre breve nosotros vimos que en diferentes países existían estas apps en realidad nosotros la contextualizamos para lo que nos interesaba y pensamos en que bueno que el logo de esa app debería surgir de un concurso en donde intervinieran los profesores de visual y plástica los poites y tuvieran que ver las tres instituciones pensamos en el apoyo de CEIBAL porque CEIBAL tiene todo un equipo que trabaja con las apps con lo cual se podría inclusive formar a los estudiantes en los poites de nuestras instituciones y pusimos la facultad de ingeniería porque bueno pensamos que podría apoyar los encuentros para hacer estos trabajos también pensamos que podemos utilizar las herramientas que ya tenemos como es conference los grupos de whatsapp acompañando la presencialidad porque no pensamos todo en un terreno de presencialidad pura y bueno coordinarlo entre los tres posts y bueno la app en realidad tendría algunos contenidos que sirvieran para las tres instituciones y algunas cosas que en realidad estarían en construcción con los estudiantes pero nos parecía que si la app dentro de las funciones que tiene también es un pedido de ayuda no puede ser algo evidente que tenga solamente no sé dos o tres cosas y que cualquier persona justamente pueda verla y no sirva para los fines que está así que en realidad pensamos una combinación de factores y la brevedad del nombre obedece a eso que las apps para ser atractivas e interesantes deben tener nombres breves por ahí es lo que tenemos nosotros muchas gracias equipo por la presentación y vamos a seguir con Darroza María Pía ah no avisó Coistín no sé creo que no se conectó ¿verdad? ¿verdad? ¿cuántas? Coistá Coistínio Sí, buenas tardes yo estoy por acá bien me encantó todo lo que he escuchado en mi caso en realidad así como algunos compañeros dijeron que tienen por defecto la necesidad de ponerle título a las propuestas a mí me surge esta cosa literaria de citar a gente a autores o profes que voy escuchando por ahí y bueno yo empecé mi trabajo con una cita del profe Oscar Brando que dice algo como que el hallazgo de lo retórico no sea todo lo que puedo hacer con esta obra y me parece bien interesante porque en realidad responde a esta cosa de qué hacemos los profes en las clases de literatura más allá de todo lo que tiene que ver con lo estilístico o la interpretación del texto y bueno pensar en partir de la obra literaria como en este caso una excusa digamos para llegar a algo muy humano y muy profundo y como decían hoy al principio tristemente muy actual yo pensé la consigna para el ámbito de aplicación de un aula de tercer año también pensando que es el primer año que se encuentran con la asignatura bueno que vean que más allá de pensar lo académico vean que tiene una extensión una proyección más allá del contenido en sí y como el curso tiene que ver con la prevención también me quedé con esa idea que me parece bien importante entonces la temática eje que pensé para la propuesta dice los símbolos cómplices de la violencia basada en género y generaciones que yo puedo encontrar en los textos literarios por ejemplo la aparente fragilidad de la mujer la noche como tiempo de ocultamiento los terrenos físicos y geográficos de desamparo el silencio y la soledad cómo encontrar esas temáticas que muchas veces quizás se vuelven cómplices de situaciones de violencia y también pensé algo que me pareció interesante y es que cuando interpretamos los textos muchas veces los estudiantes protegidos por la interpretación de historias de otro que puede ser la historia de un personaje se animan a a poner en palabras cosas que quizás son suyas pero están como cobijados digamos por una historia que es lejana a ellos pero de la que se sienten parte entonces encontrando entonces lo anoté así como el estudiante encuentra un mundo perdón y una forma de exponer su mundo aprovechando el mundo de otro el mundo de los personajes y pensé un poco en tratar porque considero un tema bien delicado trabajar lo que tiene que ver con la violencia dividiendo la consigna en dos partes de modo que la primera parte sea un tanto más sutil y más suave en cuanto a la presentación del tema y entonces en esa primera instancia elegí el cuento El hombre pálido de Francisco Espínola porque entiendo que ahí no hay violencia por lo menos desde lo físico pero sí hay algunos elementos de estos que yo llamé cómplices que tienen que ver con ese lugar más alejado la intención es por tratarse de un tercer año contextualizar primero la obra del autor y luego compartir con ellos una anécdota que aparece en la edición Cali Tanto de los cuentos completos de Espínola que dice así como en los pueblos perdón como en los pueblos no abundan las casas para alquilar Baco no tuvo otro remedio que instalarse con su joven esposa en un viejo caserón enorme él iba todas las tardes al cuartel cierta vez en un anochecer la señora jovencita siente ruido en el saguán a oscuras y corre pensando que es su compañero el que llega y se encuentra con un desconocido de aspecto asustante le dijo entre un sollozo ay váyase que estoy solita no sea malo contarle a los estudiantes que bueno lo que tiene que ver con la anécdota y que a partir de esa anécdota se construye parte de lo que es la trama del hombre pálido si bien bueno hay como una una vuelta allí en la situación y en la trama y conversar con los estudiantes acerca de posibles circunstancias en los que ellos hayan experimentado miedo inseguridad peligro aquello que acecha su integridad después leeríamos el cuento del hombre pálido explicando que la anécdota anterior los inspiró y viendo el giro narrativo y el trabajo sería inferir cuáles habrán sido los actos violentos que desestima el protagonista y por qué lo habrá hecho y pensar allí en Espínola como quien va construyendo estos hilos muy íntimos que muchas veces logra que el bien supere al mal en algún punto después por fuera de lo que sería el aula les pediría a los estudiantes la investigación de los roles femeninos en el contexto rural vamos cerrando Diana sí, sí, sí en la época de Espínola y si eso se mantiene o no y si acaso los roles determinados generan en algún punto ciertos prototipos para cerrar terminaría esta primera parte de la actividad con una suerte de ronda de historias como si fuesen aquellas rondas de fogón de las que participaba el autor donde ellos encuentren que la escucha es importante y bueno sugiriendo vías de comunicación cuando ellos por ahí expresan no tener a quién comunicar y perdón pero para cerrar porque me parece importante la segunda parte de la actividad intensifica un poco la visión de lo que es la violencia y trataría de establecer intertextualidad con el cuento La intrusa de Jorge Luis Borges donde ahí sí la violencia es mucho más explícita y trabajaría por ejemplo ya desde el título la idea de la intrusa como la violencia de no pertenecer la cosa tosca de los hermanos Nielsen que se ve también en el ambiente que habitan esas paredes descascaradas en las que están y cerraría con una reflexión final pero por escrito porque me parece que el final de ese cuento es bastante más brutal en esa confesión de hoy la maté que da el personaje y ir como viendo así las diferencias entre un enfoque y el otro eso gracias bueno gracias Dayana disculpa pero estamos así como en los minutos finales y al final quedaban Silvia Barbaru que le pido disculpas que estaba también en la vista y las dos compañeras con M que están por allí esperando así que Silvia te escuchamos y después nos quedan tres compañeros más gracias gracias hola a todos se escucha bien bárbaro bueno la propuesta desde el oeste también desde la teja nosotros tenemos por costumbre celebrar el día del libro nacional del libro todos los 26 de mayo y siempre tratamos de involucrar a toda la comunidad no solo a la comunidad de la institución educativa en sí sino a los liceos que nos rodean a adultos mayores a la comuna bueno al DIE que no es la primera vez que participa con nosotros o sea tratamos de abrirnos bastante y el tema de la violencia y la prevención de la violencia nos vino como anillo al dedo este año tan particular donde parece que los índices de femicidios han aumentado desgraciadamente y donde al mismo tiempo no solo el género sino nuestras generaciones de adultos mayores están bastante solitos este si puedo compartir pantalla este voy a si lo lo podrás compartir vos Jimena me sentiría más cómoda de ahí si no lo comparto yo no tengo el archivo así que compartilo ah voy yo a mi a mi entonces a mi no sé si voy a poder porque no soy muy ducha en esto share ahí va y me voy a no tengo idea cómo se hace perdón sigo compartiéndonos a esta seguí haciendo no se regate este vuelvo a a cómo estaba perdón este bueno la la propuesta es muy simple es trabajar el libro el club de las uruguayas fantásticas elegí este libro porque es justamente una mujer que hace literatura para adolescentes salió hace muy poco es de editorial santillana este el club de las uruguayas cuartas es de verónica le conté no sé quién está hablando no soy yo y y bueno entonces y la idea es trabajarlo desde tercer año y desde la biblioteca pero entonces estoy tratando de compartir pero no no puedo este bueno entonces tratar de de trabajarlo desde biblioteca pero entre todas las disciplinas por lo tanto historia va a participar desde su punto de vista en cuanto a las historias es una se trata de una joven adolescente que viaja de una forma muy parecida a lo que puede ser en el cuento de Alicia a través del espejo viaja hacia el pasado ¿sí? y tiene la oportunidad de contactarse con mujeres uruguayas que realmente fueron fantásticas lo que más me gusta del libro es que estas mujeres abarcan distintas etnias distintas posiciones sociales o sea que es un abanico de este que nos muestra al género femenino desde distintos puntos de vista ¿no? hay atletas hay pilotas de avión hay este hay gente enfermeras que ayudaron en situaciones que se catalogan como patrióticas y bueno y algunas no tan conocidas por eso también elegí me parecieron interesantes estas historias al mismo tiempo este y en apoyo a lo que este nosotros vemos como una obligación en esta soledad en la que nos confina COVID este nos vamos a contactar con adultos mayores clubes de lectores de tres zambúes y pasos de la arena que ya nos están mandando audios con historias y anécdotas de mujeres este fantásticas que ellos han conocido a lo largo de su vida un poco para desmistificar eso de que las mujeres de antes eran como más tímidas que hoy la mujer está empoderada pero los índices de femicidios siguen creciendo entonces hay que ver qué tan empoderadas estamos o nos creemos estar en esta época tomar como base esas historias y ir trabajando esos temas desde literatura específicamente porque además de POV soy profesora literatura me voy a encargar de usar los títulos de cada uno de los capítulos cada uno de ellos habla de una mujer y de una situación y ver de qué manera los chiquilines lo relacionan con la historia que ellos han leído algunos títulos son donde estabas esa soy yo nunca más mujer en vuelo enigmas pinceladas sonoras hay una serie de títulos que son muy interesantes que se relacionan con estas historias y que les van a hacer trabajar un poco las neuronas la celebración se va a hacer el 26 de mayo interturno dos horas una hora para el vespertino y una hora para el matutino vamos a traer a la autora del libro vamos a traer también y eso es sorpresa pero a alguien que cuente leyendas urbanas y que nos traiga relatos digamos que orales a lo largo de las épocas y por supuesto que están invitados todos los que nombré anteriormente es una lástima que no haya podido pasar el powerpoint pero ya hicimos esta mezcla de generaciones y nos gustó y ahora con esta base de la prevención en la violencia de género creo que nos va a ir bien están todos invitados muchas gracias entonces le damos paso a barbaruc el libro Silvia es el club de las mujeres fantásticas ¿no? el club de las mujeres fantásticas de Verónica Leconte una escritora joven actual y está muy bueno la verdad está lindo bárbaro hola buenas jime se puede compartir la pantalla ahí ¿tú tenés o qué decir que te comparta el trabajo tuyo? no 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 se puede ver mi pantalla no sé si la ven en realidad les comento como el espíritu del trabajo tiene que ver un poco con el poder de la mirada y bueno a mí me encanta también jugar con los títulos y plantear mirar de nuevo para mirar distinto el ojo que ves no sé si le dije a compartir porque no vemos nada no vemos nada no vemos nada bueno igual no importa yo se los este se los comento no te preocupes en definitiva bueno tiene que ver con esto de la mirada y que la propuesta invita a jugar con la mirada de nuestro propio entorno lejano y cercano a la vez nuestras acciones cotidianas nuestros vínculos desde dónde los construimos para precisamente resignificarlos en el marco de la violencia basada en género y generaciones entonces bueno jugar un poco con esto o plantear en realidad que bueno que en el contexto en el que vivimos muchas acciones las normalizamos no pudiendo ver más allá de ellas y qué matrices culturales a qué matrices culturales responden entonces bueno con el objetivo de sensibilizar resignificar de construir para cuestionar para mirar distinto y por ende modificar acciones que están introyectadas y que nos habiliten a generar otro tipo de vínculos sanos saludables donde podamos sentirnos plenos entonces bueno la idea es que ese trayecto encuentro que para mí sería un espacio de taller de aproximadamente tres horas nos abra otras ventanas y nos posiciona a su vez en que el mirar siempre está atravesado por nuestra historia personal nuestros juicios y nuestros prejuicios y catalejos diferentes desde los cuales interpretamos el mundo entonces ahí hay como también una gran pincelada de Carlos Escliar en donde a mí me encanta cuando él dice de bueno del poder que tiene la mirada desde donde la construimos de todo aquello que nos atraviesa cuando miramos y bueno y educar también la mirada y jugar un poco con esa mirada infantil para poder observar las cosas como si fueran la primera vez y redescubrirlas en la descripción de las acciones a realizar me planteé allí como sería necesaria una convocatoria previa al espacio de taller donde se le podría entregar a cada estudiante en realidad una consigna acompañada de una de un link de la canción hoy estoy raro del cuarteto de nos y empezar a jugar con esto de las extrañezas y el mirar distinto y también acompañado ahí con esta idea del extrañamiento de la cotidianeidad ¿no? Entonces la consigna diría algo así como te invitamos a que previo al encuentro del espacio-taller afines la mirada y te des un tiempo para observar aquellos actos cotidianos que construyen nuestro día a día en esas instancias esas instancias perdón puede ser el ómnibus el supermercado la calle el liceo una plaza mi casa registra si observas en ellas algún tipo de violencia incluso sería genial si esa misma observación la llevarás a ti mismo en los actos cotidianos nos vemos en breve para compartir qué descubriste y bueno y allí plantear en un espacio de encuentro-taller despertar el cuerpo para volver a mirar plantear algunas lecturas de las ventanas de Eduardo Galeano para jugar con este poder de la metáfora de la ventana lectura de la ventana sobre la memoria de las palabras andantes de Galeano y bueno y generar un espacio de ventanas abiertas en donde quienes estén participando del taller en este caso estudiantes de quinto y sexto de bachillerato pudieran registrar esas miradas que bueno que sacaron fotos que generaron ¿no? registro para poder plasmarlos allí en las ventanas y bueno después plantearles allí también como jugar con un espacio de siluetas en donde se les entregara unas siluetas y respondieran como a determinadas consignas y que pensaran y escribieran en esas en esa silueta por ejemplo en la cabeza tres ideas que se te ocurren asociadas a la violencia en el corazón tres sentimientos o sensaciones en las manos tres acciones cotidianas donde las puedas visualizar y en los pies tres posibles metidas de pata que hayas tenido con respecto a ese encuentro ¿no? respecto a eso y bueno generaron un espacio de intercambio descubrir en qué cosas podemos coincidir y en qué no buscar coincidencias acciones sentimientos y bueno desde ahí pasar como a una conceptualización en un en un plenario y bueno y plantearles allí como cierre otra canción que sería otra forma de sentir de Pedro Guerra para poder cambiar la pisada y bueno darnos cuenta que en definitiva nuestras propias acciones y las acciones individuales como hemos venido trabajando acá en el encuentro son acciones políticas y necesitamos trabajar desde ahí para generar vínculos saludables de violencia baroro muchas gracias me metí en el doméstico en la charla quedó Nadia en la vuelta a ver si estás a ver si tenemos la oportunidad de escucharte y Andrea para ir dando cierre con las intervenciones así como Vero y María José podemos hacerle algunos comentarios agradecemos que hayan llegado hasta acá ¿Hago una prueba de sonido? Andrea parece que bien dale adelante bueno la verdad que he disfrutado mucho de todas las Andrea no te quedó a nadie por saludar es impresionante no me había dado cuenta que estábamos compartiendo este espacio este curso con tanta gente querida pero pareces la reina de carnaval mija durante mucho tiempo generaciones amigas bueno dale que se te escucha bien bien bueno me alegro bueno mi propuesta intentó fusionar mis dos roles el de profesora de literatura en aula y el de POV en biblioteca y bueno y ver que podía trabajar tanto con los terceros como con las poblaciones más chicas del liceo con primero y con segundo y para eso intenté buscar un texto que flexibilizara ese público objetivo y decidí utilizar un poema de Gabriela Mistral La madre triste que es una canción de cuna que es un un arrullo a a un niño y y a partir de ahí empezar a a proponernos entre todos por qué está triste esta mamá por qué está triste esta madre y jugar un poco también con este espíritu de creación ¿no? desde lo literario con los chiquilines y y proponerles este darles algunos de los literales del artículo 6 de la ley 19.589 que también planteó la posibilidad de poder este redactarlas de repente con un lenguaje más accesible para para los chiquilines de primero o o acortarlos seleccionar cuáles de estas violencias queremos este trabajar y a partir de allí que ellos este propongan ¿no? según en equipo según el la forma de violencia que les haya tocado la historia de esta madre ¿no? tratar de imaginar cuál puede ser la historia de esta madre la idea es que a partir de la puesta en común después también podamos llegar a posibles puentes ¿no? ¿qué podríamos hacer para ayudar a esta madre y para eso propongo también trabajar con uno de los documentos que elaboró el día el año pasado este en donde hay un montón de tips de lo que podemos sugerir a personas que conozcamos que estén pasando por una situación de violencia los objetivos de este de este taller son amplios ¿no? este porque si bien tienen bueno visibilizar la temática este intentar prevenir la violencia también este pienso que puede ser una buena excusa como punto de partida para instaurar un espacio de trabajo permanente en el liceo ya sea desde la biblioteca o desde otros espacios y entonces pensando en estos objetivos y pensando en esto de que no no sé realmente si en el liceo donde yo trabajo hay una ruta ¿no? un camino a seguir o un protocolo a seguir me pareció interesante que podría ser incluso este un taller que se podría trabajar con los demás colegas desde la coordinación docente y cuando me planteo esta posibilidad también pienso que con esta población con la población docente como ¿no? este por su especificidad este también la reflexión de la necesidad de tener un protocolo en el liceo frente a la revelación de una situación de violencia y también accionar la posibilidad de hacer un mapa de ruta de la institución para justamente difundir prevenir actuar y liberar que son tres palabritas que me quedaron muy grabadas de la presentación de Jimena difundir actuar y crear y creo que el taller que propongo el participante puede estar en cualquiera de estas etapas ¿no? es decir enterándose reflexionando desnaturalizando como decían los compañeros ¿no? lo que lo que creemos este estamos actuando porque de alguna manera estamos haciendo algo y justamente si lo vamos a plantear con los docentes vamos a actuar generándose protocolo o ese mapa de ruta y la creación está porque cuando estamos trabajando desde el texto literario estamos trabajando con la permanente creación entonces el taller se cerraría de alguna manera con un gran papelógrafo donde cada uno de los participantes va a dejar algo un poema un dibujo un símbolo un teléfono un teléfono un teléfono de ayuda ¿no? lo que lo que haya movilizado en ese ser bueno va a quedar plasmado en ese papelógrafo como para instaurar también en la biblioteca un espacio violeta violeta como ¿no? una de las propuestas que nos compartía Jimena y y y que no sea que no se quede en esa instancia que esta instancia sea la disparadora de otros trabajos por eso también creo que una de las formas de monitorear que esto tenga efecto en la población de la comunidad es ver que otros trabajar con los docentes para que los docentes también multipliquen esta idea dentro de su de su situación de aula sí me parece que es fundamental que sea desde la presencialidad yo con esto de la virtualidad estoy un poco peleada para trabajar algunas temáticas o algunos aspectos entonces me hice como una planificación de julio en adelante para ver si tenemos suerte y podemos retornar a a la presencialidad bueno un poquito por ahí para terminar capaz la presentación de este trabajo también quisiera compartir con ustedes una cita de Michelle Petit que dice así ¿por qué es eso lo que está en juego con la transmisión cultural y en particular con la lectura? Construir un mundo habitable humano poder encontrar un lugar y moverse en él celebrar la vida todos los días ofrecer las cosas de manera poética inspirar los relatos que cada uno hará de su propia vida bueno un poquito este no nuestra tarea tanto como docentes de letra o como POV me parece que está un poquito en eso hacer este mundo un poquito más habitable hacer de este mundo el mundo construir el relato de nuestra vida y que sea por supuesto libre de toda violencia así que bueno por ahí los dejo Andrea nos dejas así muchas gracias muchas gracias Nadia no sé si Marta me puede ayudar yo la estoy buscando un participante si no la veo no sé si estás por ahí Nadia porque entonces quizás fue Andrea sin nuestra última testimonio todos nos han dejado este perfecto pero al final este competir fue un bálsamo ¿no? en este momento cerramos las presentaciones de ustedes les queremos agradecer mucho el esfuerzo que han puesto el compromiso el pienso y el siento que han puesto a sus trabajos disfrutamos mucho la lectura de ellos sabemos que hubo ahí mucho mucho compromiso de parte de ustedes y mucho eso pensar en territorio pensar en sus comunidades pensar en cómo influir en cómo hacer para cambiar algo que lo han recibido en sus comunidades le doy la palabra a María y a Veilo para que hagan sus apuntes yo tengo algunos apuntes pero quiero escuchar las primeras de ellas no brevísimo por la hora y todo y cómo tenemos que compadecer con compadecer y padecer con nuestra vida doméstica este me gustó mucho me gustó mucho el producto final que logramos digo el producto final porque estoy hablando de todos los trabajos este de todos realmente de todos se entendió que el enfoque tenía que ser esencialmente preventivo este destacó mucho aquellas propuestas que trabajaron desde la coeducación es decir que no solo hacían protagonista al estudiante sino que el estudiante trabajaba con el otro a la vez ¿no? construían como colmena también lo multidisciplinar utilizaron muchas veces música o expresión visual eso está muy bueno este involucraron a distintos actores intrainstitucionales o a veces fuera de la institución este o sea trabajaron en red y eso también es súper valioso propusieron ejercicios de escritura creativa proponen rutas de salida como los gurises pueden pedir ayuda y finalmente no todos pero algunos sí abordaron la temática también de generaciones o sea que en realidad ampliamente satisfecha con todo lo que leí que escuché y ya les digo tuve vi muchos videos escuché muchas canciones y algunos textos que no me los acordaba los fui a leer de nuevo así que muchas gracias ¿verdad? Bueno como les comentaba al principio agradecerles fue muy una tarea que disfruté mucho poder leer cada uno de sus trabajos realmente muy interesante el enfoque la perspectiva aprendí mucho recordé algunos que ya había leído en mi adolescencia y en otros tiempos pero bueno haría como dos grandes divisiones si es que podemos dividir algo que tiene que ver con bueno propuestas dirigidas al aula a la clase de literatura y allí un enfoque bueno más particular en relación a los textos y a literatura por eso también la riqueza de este trabajo compartido porque con respecto a esa área no opino porque tenemos acá a la inspectora entonces esa es la complementariedad y la riqueza también de nosotras trabajando desde los diferentes lugares entonces ese es un un eje que me pareció súper rico y que desde allí introdujeron la temática de violencias basadas en género y generaciones como poder desde el aula trabajar luego cómo se motivaron en la construcción de sus proyectos a empezar a salir del aula también hubo esa cuestión de apertura entonces comenzaba en el aula pero luego era la invitación hacia el espacio de coordinación o hacia el trabajo en centro entonces un poco el diálogo entre el espacio de centro yo en algunos trabajos les hago la sugerencia sobre algunas cuestiones de aspecto más formal en relación a establecer puentes con lo interinstitucional y lo interinstitucional para ser cuidadoso simplemente algunas sugerencias nosotros seguimos estando a las órdenes para compartir y fortalecer después lo comentaba recién María en relación también a la riqueza del trabajo interinstitucional con otras instituciones el trabajo en red ya algunos empezaron a animar a trabajar yo sé que muchos de ustedes porque a muchos los conozco ya trabajan hace mucho tiempo en el barrio en la comunidad en la radio entonces hay como un despliegue mayor felices de que nos inviten a todas las actividades que tienen hay mucho trabajo y lo que podamos aportar bienvenido eso también después otra cosa tiene que ver con con los con los proyectos bueno hasta ahí los proyectos otra cosa importante que me seleccioné tres tres fragmentos para compartir tres citas concretas una que tiene que ver con con mirar de nuevo para mirar distinto de la compañera que ya lo comentó el otro fragmento y el petit precisamente que ahora cerraba este Andrea que cuenta con nosotros Andrea para esa coordinación o para para trabajar Andrea Martínez el texto de Michelle Petit a la autora muchas gracias este texto lo conocí esta autora yo la conocí este año me la presentó mi querida compañera Liz no lo conocía lo lo estoy me estoy me estoy relacionando en este momento en este tiempo en estos últimos meses con este texto me parece que acá hay mucha riqueza de parte de la literatura y de estas cuestiones testimoniales y de trabajo del relato y lo que produce el relato y las emociones escribiendo el poder de la narrativa y un tercer fragmento que capaz es el que comparto porque no no sea este de un proyecto de uno de ustedes que tiene que ver con una cita de Carlos Esclíar que dice pero quizá pero quizá haya la posibilidad de mirar más allá de nuestras narices de no ver solo la punta de nuestros pies de pulverizar el sí mismo cuando aparenta ser un solo yo mismo de darse cuenta al fin y al cabo parafraseando aquel conocido verso del poeta Roberto Juerros que tal vez pensar en otro se parezca a la salvación es un texto de Carlos Esclíar es un poco pensar en otro y me gustó el mensaje de este proyecto de ATR a todo ritmo buscando pensamientos positivos buscando un mensaje de optimismo en tiempos de pandemia en tiempos tan difíciles que nos está tocando atravesar a todos me me pareció interesante poder pensar en el otro desde el lugar del otro también desde el lugar de estimularlo de que se produzcan cuestiones desde la alegría desde lo positivo que se pueda rescatar con alegría lo positivo que hay en nuestros adolescentes en nuestras aulas en nuestros centros educativos a pesar de un tema que nos conmueve que es la violencia basada en género generaciones que tantas cifras nos alarman como decían recién todos ustedes y que por eso también así que aprendí muchísimo muchísimo de todos ustedes un placer y una alegría haber hecho esta propuesta la verdad que me dio mucha alegría muchas gracias a todos bueno necesitan que haya apps ancladas en territorios y necesidades de los usuarios así que esos pueden llegar van a tener mucha complicidad los estudiantes de ingeniería hasta pueden salvar la tesis de fin de año con la app para ustedes así que si necesitan ese vínculo con lo y investigar cómo lo hacemos vamos a vamos a ver cómo se puede pero hay hay caminos institucionales que pueden favorecer que esa app sea realidad así que encantada me gustó mucho la producción de recursos institucionales tanto el psicólogo como el POV el POV apareció varias veces en los trabajos de los profes de literatura así que eso me alegra muchísimo con algunos peros el tema de cuidar las sensibilidades en cuanto al manejo de ciertos textos que puede ser algo como estamos en una línea ahí en que en que puede ser que gozo el cuerpo que pongamos en ese trato se lo manejé cuando cuando tuvimos nuestra presentación después como sugerencias cuando se maneja la idea de generar pósters o proyectos con ellos aprovechar también el territorio buscar apoyos profesionales en eso pedirle a los profesores de visual y plástica pedirle a los diseñadores asociarse con gente de YouTube aprovechar justamente lo que el sistema de educación pública nos da para que eso sea un producto que sea realmente valioso que no quede en una cartulina ¿se acuerdan? que yo tengo un poco de obsesión con eso entonces capaz que estaría bueno si pensamos en un producto final que sea un trabajo a presentar y de discusión y que llegue al barrio que tenga esa calidad también técnica que puede además darle un aprendizaje al estudiante a futuro y ahí me centro un poquito en nosotros también otro pero pero chiquito para aprender que cuando presentamos trabajos escritos la idea es que estos trabajos para mí podrían ser fácilmente recopilados generar un banco de datos de propuestas sobre sobrevivir en esa basantía de generaciones y para eso le deberíamos dar ciertos formatos o ciertas cosas estructuradas que a ustedes les facilitaría más llegar al público electoral nada elaborar bibliografía de una manera correcta por ejemplo pero bueno si quieren eso aquí se les propone también como posible apoyo ese tipo de trabajo como más formal que le enriquecería mucho más el trabajo incluso había un trabajo que tenía como título una cita y nos quedamos sin saber de quién eran esas palabras entonces está bueno cuidar eso pero esos son peros chiquititos lo demás todo maravilloso así que estoy muy contenta Ana tenías levantada la mano y te dejo aquí hablar gracias Jimena bueno buenas noches para todas y para todos la verdad que es un placer escucharla me encantaría estar en todas y cada una de las actividades que propusieron ser parte y ver y escuchar es todo muy muy alentador en el sentido de creo que esto es como también podría servir como una evaluación del curso en esto a modo de cierre también esto de poder identificar como más allá de estamos abordando la violencia basada en género y generaciones pero no desde no exclusivamente desde el lugar del del femicidio no exclusivamente desde el lugar de la violencia sino amplificando la mirada porque eso es lo que nos permite la multiplicidad de posibilidades de intervenir si pensáramos solamente en las situaciones emergentes desde el punto de vista de la asistencia o la atención a las situaciones de violencia nos perderíamos la posibilidad de intervenir en todo esto que ustedes están proponiendo que es el cambio cultural que es problematizar los roles de género debatir acerca de las estructuras patriarcales que atraviesan nuestra sociedad y nuestra cultura y como ustedes han podido plasmar en sus proyectos que en tanto es decir que todos estos niveles debemos atender no solamente las situaciones emergentes por supuesto sino también apostar cada quien desde su rol al cambio cultural y que cosa más maravillosa hacerlo desde el arte desde la literatura solo eso creo que es un grandísimo una grandísima evaluación para este curso esta síntesis de esto que aparece en todos los trabajos así que bueno muchas gracias por por habernos permitido ser parte de esta experiencia tenemos a Vero por ahí también la otra Vero del día no sé si querés comentar algo y Laura también ¿no? están por allí si quieren decir algo gracias gracias Jimena mi nombre es Verónica Perillo aparezco como día creo en la pantalla no he hecho el cambio aún en algún momento lo haré simplemente agradecerles profundamente las propuestas la generosidad para compartir las mismas la valentía y el coraje para hacerlo y realmente soy psicóloga no soy docente no soy profesora pero creo que desde lo pedagógico hubo una apropiación maravillosa de los contenidos y realmente es muy muy importante la tarea que ustedes hacen yo las escuchaba y me emociona profundamente para mí literatura fue una de mis asignaturas preferidas e incluso cuando me inscribí para psicología la alternativa era ser profesora de literatura y bueno no alcancé a hacer las dos carreras pero enorme el agradecimiento vuelvo a repetir y esta posibilidad de ir al encuentro de una temática tan cruda como es la violencia la violencia en este caso basada en género y generaciones y poder desde justamente como planteaba Ana desde el arte desde la literatura conjugándose con otras expresiones artísticas otros lenguajes posibles abordar este tema con un carácter básicamente preventivo así que maravillada y muy agradecida creo que Álvaro quería decir algo Jimé simplemente una cosa muy cortita algún problemita metodológico porque al final como la Jimé se despachó con alguna cosita en el tema de la construcción de indicadores recuerden que los indicadores de logro tienen que ser objetivables medibles porcentajes cantidades datos que puedan confrontarse con la realidad porque algunos indicadores de algunos proyectos nos quedaban muy en lo cualitativo entonces luego para confrontarlos con lo empírico es muy difícil opiniones este no hay que tratar de cuantificarlos a los indicadores de logro en lo posible era eso bueno entonces prendemos las cámaras para vernos por última vez no no sé digo que ahora muy despeinados están cocinando ya hasta ahora Álvaro Álvaro dale decilo Álvaro porque así después abrimos el continuará para la segunda edición del curso sí espero que hoy se me escuche porque la otra vez me quedé cortado no yo simplemente quiero decir algo se escucha ahí sí muy corto yo soy Bob y hace 11 años y profe de español yo lo que les quiero decir es esto todos sabemos que con la pandemia los formatos educativos han cambiado los capítulos han cambiado pero como Bob y como viejo yo quiero agradecer a todos los compañeros por compartirlo lo hermoso que ha partido pero de todo es por dejar todo lo no es fácil lo fácil hasta reciclar como educarios yo como viejo me he sentido muy acompañado por eso yo agradezco al equipo por esta instancia a Jimena que es una gran referente para mí porque siempre está mandando cosas todo el tiempo no nos deja solo su momento y es como verla todos los días entonces yo como docente quiero agradecer porque es está bueno las cosas que se deben decir estamos con un cuando hay el gobierno que es si esto es literatura que a mí es un placer al rato de la gente y dejar un reparto bueno ya mi compañero tiempo vea una tarea genia Jimena gracias por todo que es simplemente eso estoy un poco movilizado emocionalmente porque los años traen eso pero bueno y la vida así que les mando un abrazo a todos y muchas gracias por todo lo que nos nos dieron bueno se te escuchó un poquito cortado justo se escuchó la parte la verdad gracias son ustedes los que trabajan yo nada más los ando correciendo atrás las bibliotecas se mueven porque están ustedes ahí no porque están que se lee seguirían trabajando más bien pero lo que dijo Álvaro creo que al final dijo que estaba muy movilizado creo que no son cosas de los años son cosas de este curso son cosas de estos encuentros a pesar de que están mediados por pantalla creo que por suerte salimos distintos de cómo estamos en este curso invitamos a los compañeros que nos presentaron el trabajo a que lo puedan presentar cuando sea la segunda edición habíamos quedado en eso estamos ya proyectando con Bea y con Marta que sean nuestras anfitrionas nuevamente vamos a ver en qué días y en qué meses para congeniar nuestras realidades también laborales y bueno repliquen mándennos gente digan qué bueno que está hay que saber de esto hay que lograr que los profesores y todos en realidad no solo los profesores de aula se integren a esta temática y sumen conocimientos acá está Lorenzo así que bueno los dejo hablar y para las compañeras del día que ya vieron que a los colegas de literatura nos gusta mucho hablar y que el concepto de dos minutos es muy laxo para nosotros capaz que con otra asignatura tienen más suerte y las intervenciones son más cortas pero nosotros nos entusiasmamos con las palabras porque es con lo que trabajamos así que un abrazo para todas sencillamente antes de irnos decirles algo si ya estamos pensando en la segunda edición de hecho esta primera edición ya se hizo pensando que iba a haber una segunda pero además de eso y retomando lo que planteaba Ana hace un rato creo que es lo que sentimos todos que ganas de poder estar en todas estas propuestas y ver qué pasa y qué sucede con los chiquilines con quienes se va a trabajar nada reiterar lo que ya dije en otro de los encuentros como propuesta desde la Casa de Alicia y en la Casa de Alicia que es bueno esos proyectos que se concreten que se realicen buscar generar dar el formato de encuentro y de distancia para poder compartirlos verlos y escucharlos desde sus propios protagonistas no ya los docentes que generan la propuesta que ha sido maravillosa sino quienes la atraviesan y se transforman con ella así que creo que eso es lo que le vamos a agregar como cierre a estos dos cursos maravillosos que se van a dar este año así que bueno nada muchísimas gracias a todos y nos seguimos viendo por supuesto y Gracias por ver el video.